Sé que no debo, pero quiero en tu juego caer Y es que tu cuerpo me quema Tú tienes todo pa' ganar, yo tengo todo que perder Pero no sales de mi cabeza y yo Sé que estoy jugando con candela y yo Siento que eres tú la que me quema Aunque tú sabes que no debes, quieres encender El lado tuyo que me incita A probar ese dulce veneno de tu piel Y comerte a veces en la pista y yo Sé que estoy jugando con candela y yo Siento que eres tú la que me quema Hola que tal amigos de Mi Gente TV, yo soy Alejo Yo soy Dani Nosotros somos Bonka y estamos acá haciendo unas muy buenas fotos Pasándola bien Y esperamos que les gusten estas fotos Y que las vean en la próxima revista Beso para todas, abrazo para todos Nos vemos pronto, chao Los que están en la pista Sé que no debo pero quiero ver amanecer Y es que esta fiesta no termina Dicen que nadie sabe cuántas te haré enloquecer Quizás con limosal y tequila y yo Sé que estoy jugando con candela y yo Siento que eres tú la que me quema does tu piel Adiós